Cuentecito A pesar de sus labios la flor Sobre el río que corre cantando Tú escuchaste mi canto de amor Sobre el río que corre cantando Tú escuchaste mi canto de amor Viejo puente de piedra entre las flores De mis selvas y sierras del Chañá Ya no estás como entonces sobre el río Que mil noches platearon las lunas al pasar Roto el puente ya no podré llegar Con mis versos, mi copla y mi canción Hasta el rancho en que vive la más bella La dulce paisanita que adora el corazón En el caos se rezó un gran río Desafiando mi amor y mi fe Pero yo he de vencer ese río Otro puente sobre el tenderé Y otras noches cantando, cantando Paisanita a tu lado volveré Y otras noches cantando, cantando Paisanita a tu lado volveré Viejo puente de piedra entre las flores De mis selvas y sierras del Chañá Ya no estás como entonces sobre el río Que mil noches platearon las lunas al pasar Roto el puente ya no podré llegar Con mis versos, mi copla y mi canción Hasta el rancho en que vive la más bella La dulce paisanita que adora el corazón Hola Javier Ojalá que esto salga ahora Bueno Esa foto fue hecha En algún momento del 70 Que vino Jaime Dávalos desde California para acá Y tuvimos una actuación juntos En un restaurante Y Estaba programado para hacer tres noches Pero hicimos dos nomás Viernes y sábado Y el domingo ya lo cancelamos Porque No me gustó mucho el ambiente que había No había argentinos Eran todos peruanos Y del país Centroamérica Entonces mejor lo Lo cancelamos Y Don Jaime estuvo de acuerdo Pero Fue muy bonito Una experiencia en Macanuda Tanto tiempo Que Hacía tantas preguntas Don Jaime Que Realmente Nos pasábamos Horas Y Después Lo fui a visitar Al hotel Para que no se sintiera solo Y justo Yo no sabía Me había olvidado Que era el día del padre Y él estaba pensando en su papá Entonces me entregó un poema Que había hecho para mí En el día del padre Y un bonito Una vez creo que Resete un poquito De lo que había escrito Don Jaime Para mí Cuando estoy De cantar Chango Salteño Echando el corazón Por la garganta Me doy cuenta Que solo aquel que canta Tiene la llave universal Del sueño Y un bonito Cantar como un Canto Con tu canto Quebradeño Y tu canto Nos levanta Como la planta De duraznos Los barros Seclanteños Me llevo hasta la alma Don Jaime Pero dos días Que mi vida Lo conocí Y él ya me conocía De Uff Parece de año Fue muy bonita De experiencia De estar con él Después nos fuimos Del paseo Para Para la catarata Niagra Nos pasó fenómeno Me encantó Quería Esa noche Que estábamos ahí En el Rene City Enfrente Por ahí había una Él Buscaba Y decía Quiero comer la hamburguesa ¿Cómo se llama El lugar ese Este famoso? Y voy a decir ¿Será McDonald's? Eso, eso, eso Así que Encontramos uno Ahí enfrente Nomás Me está Con la hamburguesa Con un Javi Parecía un niño Me gustaba mucho Por lo Por lo sencillo Dios Tranquilo Y de repente Se quedaba Tranquilo Así Pensando Pensativo Pues de alguna forma Nosotros Repetábamos Su silencio Y después Parecía que había Absorbido Todo lo que había visto Y lo ponía En su memoria Bueno Te lo envío